adivine que estoy muy 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 contenta realmente la neta siempre pensé que si lo iba a hacer pero ya estaba precavida por si pasaba algo y no sucedía pero ya no me preocupa mi cardex ya no ya no el cardex ya no es ningún impedimento para mi intercambio porque ya se resolvió después de estarle dando lata 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 la licenciada claudia la cual agradezco muchísimo haberme ayudado yo desde pues desde que desde que empecé a grabar este vídeo tuve el problema del cardes nada más que no lo dice dije antes de grabar vídeos perdón este pues ya ya tengo mi cardex que era lo único que me faltaba tener en sí me falta escanear como siete cosas la verdad el pasaporte es uno de ellos solamente en consagrar la copia o sea todo lo que necesitaba como un sello o algo así una firma ya lo tengo entonces pues ya ya casi ya casi se hace esto estamos a 70 ya menos a menos de 60 y tantas horas de que se cierre el portal así que ánimo a todos creo que la mayoría es de pensar la mayoría ya tiene sus papeles allá arriba entonces sólo queda esperar vale recalcar que a mi universidad donde voy a ir están otras tres personas concursando entonces estoy en esa en ese lapso en de que ok ya sube todo y deja de checar realmente dónde es su posición no importa el promedio no importa sube todo y ya y no veas ni seguir el consejo que me dio el profe el profe gustavo muchas gracias pero gusta mucha suerte a todos pues que creen estaba a punto de subir este vídeo a mi canal pues no lo tuve que cancelar porque el facebook de movilidad estudiantil de la universidad acaba de postear que se extiende la convocatoria para intercambio estudiantil 2016 1 es decir en enero entonces decían que se cerraba el 21 de agosto lo extienden hasta el jueves 27 de agosto esto está súper padre porque la verdad como esta es la primera semana de clases oficial muchos apenas se enteraron del intercambio y estaban con que hay no es que faltan un poquito tiempo no es que qué tal si hay no 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 entonces no ya no hay pretextos sabemos que igual el rollo burocrático y la falta de difusión por parte de nuestra alma mater pues deja mucho que desear pero entonces la verdad la comunidad en el grupo este de intercambio internacional es muy buena y yo he aprovechado mucho de ahí me han sacado mucho de dudas entonces no hay pretextos la verdad si quieres irte a intercambio solamente anímate junta los requisitos escanealos y súbelos la oportunidad ahí está nos la da la escuela entonces depende de nosotros si queremos tomarlo y tener ese punto extra de nuestro currículum no entonces pues suerte a todos hasta luego bye